Bueno, muy buenos días. Estamos aquí en Expahorro 2014 en Centro Comercial López Mateos, con novedades Moroleón. Amiguita, preséntate. ¿Cómo te llamas? María La Paz. Bueno, cuéntanos María. ¿Qué es lo que van a encontrar los visitantes que vengan aquí a esta Expahorro en tu stand? ¿Qué es lo que le vas a ofrecer? Para empezar, ahorros. Vamos a panear de allá. Una ropa mexicana de Moroleón. De Moroleón. Cuéntanos un poquito. Tú viendas que tienes pantalones, blusas, mayones. Tengo pantaloneras, no. Mayones. Mayones, pero... Mayones, trivaleras, suéter, trivalera de niña. Por lo pronto se me sé que es todo lo que tenemos, pero mañana ya vamos a tener... Va a tener más surtido, mañana llega más surtido. Mañana llega el trailer, como quien dice. Sí, trailer, claro que sí. Dígame los costos que va a encontrar la gente. Suéter desde $150. Trivalera de niña... A ver, muésteme una trivalera por ahí para que la vean las mamás y que traigan acá a sus niñas. Qué bonito. ¿Qué costo va a tener? $50 pesos. $50 pesos, regalado. Bien hermosa, ¿sí? Y muy caliente. Como estamos aquí, más barato que en Silvas, ¿verdad? No, no, ya no. Aquí ni Silvas. Trivalera grande, igual a $120, igual de calientita y bonita. No se hace nada la tela. Puede durar, ¿qué le digo? 4 o 5 años, no le pasa nada. Bueno, les agradamos y los invitamos que vengan aquí a Novedades Moroleón en Expo Borro 2014. Mil gracias, paz. Igualmente. Y adelante. Gracias.